Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Estamos siendo fiel, nos cuesta Porque en la mañana estuvimos en un encuentro O en una incorporación y hoy salimos volados Y ofreciéndole tantas cosas al Señor Y que a la salida, vamos a misa Tan simple como es Vamos a misa y en el momento de la comunión Hoy salimos bien, contentos de ayudar Y todavía nos bajamos la escalinata Si hay en la iglesia, estamos pelando Estamos hablando mal Nos pusimos mal género, estamos gritando ¿Dónde está mi fidelidad? ¿A que yo iba a ser más paciente? ¿A que yo no iba a hablar mal de nadie? Pues, pero con el Señor Él es fiel, es el único amigo que nos falla El único Esperemos que cada uno de nosotros Podamos ser fiel ¿Ya? Ahí ¿Y somos fiel con el Señor? Sí ¿Por qué? Porque le hemos pedido que nos ayude Y cuando nos equivocamos y miramos para el lado Y la fidelidad Está por ahí Está con su manito estirado Fiel a mi lado Fiel a tu lado A pesar que lo podemos dejar Para levantarnos Y vamos a acudir siempre Siempre a Él Bueno Ya sabemos que en la mañana ¿Qué hicimos? Exactamente Espíritu Santo Acompáñame Por lo tanto está en este minuto con nosotros Y ya terminamos con Tesalonicenses Ahora vamos a los Gálatas Ahora sí que nos vamos a preparar para los tironcitos de oreja En Gálatas 1.6 Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto Al que los llamó con la gracia de Dios Para seguir otro evangelio No es que haya otro Sino que hay gente que les está perturbando Y quiere alterar el evangelio de Cristo Palabra de Dios Hermano Esto está escrito hace más de dos mil años ¿Y qué dice? Hay gente que está perturbando Y quiere alterar el evangelio de Cristo Hoy día hermano Hoy día está pasando eso No, que este evangelio no es muy antiguo No, esto es de viejo No, esto pasó a dos mil años Estamos en el año 21 No tenemos que ponernos de acuerdo al mundo Sí Sí, vive tu vida Ahí es el libertinaje Que es el honor Es libre para hacer lo que quieres Para matar Sí, para matar Pero si yo Tengo No, para qué Si quieres pasarlo bien una noche Anda y pásalo bien Es que puedo quedar esperando Bueno Y si quedas esperando Chao Lo matas Pues si no lo quieres Y así es Matamos Matamos un servido por mi libertad ¿Ya? Porque hay gente que me está metiendo eso en la cabeza Porque me está diciendo que los valores no existen Que los valores no son Son valores El valor es según tu conveniencia Hoy día vale la vida porque es tuya Mañana no vale porque no es tuya Y así actuamos Así que hermanito Ojo Y dice Me sorprende que ustedes están pronto ¿Ya? Y enseña que ¿Por qué? Porque la raíz del Señor no está bien en nosotros Porque ha pasado así Derecho Entró por aquí y salió por allá No, pidámosle al Señor Que su palabra Que su amor Permanezca En cada uno de nosotros Para no abandonarlo Y pedirle Señor ayúdame A ser fiel a tu palabra Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven y amame Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti Señor Ven y amame Ven y amame Quiero recibir todo tu amor Ven y amame Ven y amame Te abro al fin las puertas De mi corazón salido al fin las puertas ¿Veis? Amame ¿Veis? Amame 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 . Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, te abro al fin las puertas De mi corazón